Buenas tardes, este es el sector de los datos del tiempo y en este jueves antes de salir de casa tome en cuenta cómo están las temperaturas en Santa Cruz. Se registró una mínima por la mañana que fue de 15 grados. La máxima esta tarde tan solo llegará a los 20 grados con una actual que es de 19 y tome en cuenta que el cielo se va a mantener nublado este día. Para Montero también un cielo cubierto, 16 fue la mínima, 20 actualmente, 21 la máxima. Continuamos revisando en Camiri, la mínima fue de 13 grados, se espera la máxima de 21 grados que es la temperatura que tenemos a esta hora de la tarde. Valle Grande registró la mínima de 6 con una actual de 16 y tome en cuenta que esta será la temperatura máxima, también se va a mantener el cielo nublado este día en Roboré. 13 la mínima, 15 a esta hora, 16 tan solo será la máxima. San Ignacio registró la mínima de 15 grados, 18 a esta hora. 19 como máxima. Finalmente revisamos en Puerto Suárez un cielo cubierto, 15 la mínima, 17 actualmente y será la máxima del día. Y para los próximos días, tome en cuenta que así van a estar las temperaturas en Santa Cruz. El día viernes ya tendremos un cielo poco nublado con una mínima de 15, la máxima será de 24 grados. Sábado la mínima de 17 con máxima de 27 grados, cielo poco cubierto y continúa subiendo la temperatura el domingo, que ya tendremos un cielo despejado con mínima de 19, 30 la máxima. Lunes sigue subiendo la temperatura con mínima de 21, la máxima de 32 grados y el martes 22 la mínima, 33 la máxima. Estos son los datos del tiempo, sigue informado en Telepaís Meridiano. Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos al sector de los datos del tiempo. En La Paz, esta jornada de jueves se registró una temperatura mínima por la mañana que fue de 6 grados. Tenemos 16 grados a esta hora de la tarde y 17 la máxima prevista para esta jornada con un cielo que se va a mantener cubierto al igual que en el alto. 4 fue la mínima, 14 a esta hora, 15 como temperatura máxima. Vamos a revisar las temperaturas en Oruro, cielo poco nublado, 4 la mínima, 18 a esta hora, 19 la máxima. Continuamos en nuestro recorrido y llegamos ahora hasta Potosí, 3 la mínima, 16 a esta hora, 17 la máxima. Acompáñenos a revisar en Sucre, una mínima de 6 con una actual de 16 y la máxima de 17 grados con el cielo nublado este día. Tarija con cielo poco cubierto, una mínima que fue de 6, tenemos 17 a esta hora, 18 como temperatura máxima. Próximos días y en La Paz así van a estar las temperaturas. Tomen en cuenta que a partir del viernes tendremos chubascos, la mínima el viernes de 6 con máxima de 15 grados. Mismas temperaturas la jornada del sábado, el domingo 6, la mínima 15 la máxima. Para la nueva semana día lunes 5, la mínima 15, temperatura máxima. Y el martes 5, la mínima 17 la máxima, ya con un cielo poco nublado. Estos han sido los datos del tiempo, siga bien informado en Telepais. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Este es el sector de los datos del tiempo. Y a continuación le informamos en este jueves cómo están las temperaturas en Cochabamba para que lo tome en cuenta a la hora de salir de casa esta tarde. Se espera la máxima de 25 grados y la mínima que fue de 13 grados en la mañana. Actualmente tenemos 20 grados y se van a mantener las lluvias, así que tómelo en cuenta. En Villa Tunari también se registran lluvias con mínima que fue de 22, 27 actualmente, 31 será la máxima. Vamos a revisar ahora en Aiquile lluvias con mínima de 12, 21 actualmente, 27 como máxima. Continuamos revisando en nuestro mapa y llegamos ahora hasta Clisa. Buenas tardes, cielo poco cubierto, 12 la mínima, 19 actualmente, 24 será la máxima. Continuamos en Tarata, cielo poco nublado, 11 la mínima. Esta tarde se espera la máxima que alcanza los 23 grados y 18 grados tenemos actualmente. Y tome en cuenta que así van a estar las temperaturas en los siguientes días. El viernes, 12 la mínima, 24 la máxima, cielo poco nublado. Sábado se van a repetir las temperaturas pero con un pronóstico de chubascos. A partir del domingo, lluvias, 12 la mínima, 24 la máxima. Arrancando la nueva semana, el lunes 13 la mínima, 23 la máxima y el martes. Continúan las lluvias con mínima de 13 y la máxima de 23 grados. Estos han sido los datos del tiempo. Sigue informado en Telepaís Meridiano. ¡Suscríbete al canal!